Hola lanzas, antes de empezar los invito a seguir mi segundo canal Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. En el marco brindado por la feria aérea EFEI-2023, el medio de información zona militar pudo entrevistar a Shlomo Frumer, director de mercadeo para América Latina de Elbit Systems, para conocer más detalles sobre las capacidades adquiridas por el ejército colombiano con la compra del nuevo material para la artillería el Atmos 6x6 o bus de 155 milímetros. ¿Qué nos puede informar sobre la reciente compra por parte del ejército de Colombia del sistema de artillería Atmos del Elbit Systems? Hablamos de callones del tipo 155 milímetros con una capacidad de disparo de una distancia 45 kilómetros para el cual existen varios tipos de municiones, algunas con un alto grado de precisión y otras menos precisas con distintos tipos de daño al blanco, de acuerdo a sus características específicas. La principal ventaja es que se trata de un sistema autopropulsado, es decir, que tiene alta supervivencia, porque puede disparar y siempre cambiar su posición. De otra parte, solo cuatro soldados pueden operar el sistema por tener carga semiautomática. Cuenta con un sistema de mando y control donde el obús o la batería puede recibir datos sobre los blancos desde aviones, UAV o un observador adelantado, y de inmediato a través de este sistema fijar automáticamente los blancos con su posición pudiendo disparar segundos. Respecto al sistema de mando y control que mencionó, ¿está bien incluido en la compra de las baterías del ejército de Colombia? Sí, claro. Los colombianos tienen el sistema de mando y control que mencioné antes, pero lo que podemos hacer es agregar al sistema de baterías viejas de Colombia para poderlos conectar en la red. ¿Eso indicaría que su sistema podría generar un comando único para la artillería colombiana? No solamente artillería. Puede tener toda la fuerza en ese sistema de mando y control. La infantería de marina, tanques, aviones de patrulla, UAV de patrulla, todo en la misma red. Es el gran salto a una red unificada de mando y control. ¿Se adquirieron vehículos, amunicionadores u otro tipo de apoyos como talleres mecánicos? Sí, se adquirieron talleres mecánicos a nivel de campo, observadores adelantados y camiones de munición. El Atmos, sistema de obús montado en un camión autónomo o Autonomous Drug Mounted Outwister System, es un sistema de cañón autopropulsado de calibre 155 mm OTAN y 52 calibres cuyas principales características son las siguientes. Longitud 9,50 metros, anchura 2,65 metros, altura 3,24 metros, peso 22 toneladas, tripulación 6 hombres, con suspensión hidroneumática, cadencia de tiro 4 o 9 rondas por minuto, alcance efectivo de 30 a 41 kilómetros, velocidad máxima 100 kilómetros por hora, munición 27 proyectiles para uso inmediato y que emplea una plataforma de lanzamiento 6x6 para el caso colombiano. Pero también se ofrece la versión 8x8. Se debe destacar que para apuntar el arma se utilizan sistemas computarizados para la elevación y el desplazamiento con sistemas hidráulicos y que cuenta con un sistema semiautomático de recarga que reduce el tiempo de disparo y de puesta en posición. Dentro de la nueva información suministrada podemos destacar que por fin existe claridad sobre el sistema de mando y control, que sí serán incluidos en las baterías de Colombia, y la adquisición de puestos de observación avanzada y vehículos amunicionadores. Con estos nuevos datos vemos que la compra a Elbit System fue un acierto, que corrigió los errores cometidos por anteriores compras de la artillería como las realizadas a Néxter y Santa Bárbara. Felicidades al Ejército de Colombia y felicitaciones al comité asesor de esta compra. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.